¡Muy buenas a todos de nuevo bichos! Aquí BichoFarmer de nuevo y bienvenidos a un nuevo capítulo de camino. Os voy a explicar lo que pasó en el anterior episodio. Estuvimos jugando dos partidos, jugamos contra el Newcastle y el otro equipo la verdad que no me acuerdo cual era. Pero bueno, lo importante es que marcamos dos goles, ayudamos a la victoria del equipo y ahora mismo estamos cuartos en la clasificación. Estamos súper bien, estamos en posiciones de promoción de ascenso. Os recuerdo que aquí solo suben los dos primeros directamente. Los demás juegan como una especie de liguilla, más o menos como pasa en España. Así que nada, lo siguiente que tenemos es entrenamiento libre, así que vamos a meterle caña, vamos a ir hoy a tope y vamos a intentar marcar el máximo de goles posibles y dar las máximas asistencias posibles. Yo lo que creo que en entrenamiento libre vamos a entrenar sobre todo el remate porque no es que tengamos el mejor remate del mundo. Sí, hombre, sí, míster, lo que tú digas. Vamos que hoy elijo yo, así que cállate un poquito. Hoy me toca elegir a mí. Dificultad media, no, 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 yo quiero algo difícil. Crear oportunidad. Vamos a difícil hoy, tenemos que subir todo lo que podamos. Y regate, no, vamos a meterle también pases, pero que sea difícil. Sí, sí, sí. Los dos difíciles, vamos a intentar que nos suba lo máximo posible, a lo mejor luego la cagamos y la liamos. Pero bueno, vamos a tope. Hay que subir, es que fijaros que mal está la finalización y la potencia de tiro, estamos en la mierda. Bueno, empezamos. Bueno, lo mismo de siempre, cuando veáis cortes es porque la hemos liado bastante parda, así que... La verdad es que el anterior ejercicio nos ha salido como el puto culo. Los compañeros no es que me apoyen demasiado en el pase. Aquí lo interesante es intentar... Joder, es que estoy hasta nervioso. ¡Eh! ¿Pero eso qué es, tío? Por favor, madre mía, chaval, qué empujón me ha pegado. ¡Vamos! ¡Bah! Ahí la llevas. Qué empujón me había pegado el desgraciado, ¿eh? Ahora que tengo que ir. Ese centro llega, ¿no? Y sale el puto portero, tío. Venga ya, hombre, que os den por culo. Es adentro, venga. A chuparla, hombre. Esta también, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué entrada nos ha hecho! Pero es que aquí no, no, no... No existen las faltas, tío, según parece. Nos tiran ahí. Pero súper vastos, ¿eh? O sea, aquí tenemos que aguantar el balón e intentar meternos. ¡Madre mía, Hunter, por favor! ¡Qué poca fuerza tienes, tío, para aguantar el balón! ¡Estoy reventando el L2! ¡Pero reventándolo literalmente! ¡Toma! ¡Oh! Ahí la lleva, chaval. Venga, va. Esa jugada está bien. ¡Vamos! Esa te la has comido, ¿eh, cabrón? Me cago en la puta, chaval. Pero si es que no son capaces de aguantar el balón. ¡Madre mía, qué mal pase, por favor! Venga, va. Este tenemos que conseguirlo. Si no lo conseguimos este, yo creo que ya llevamos el límite casi, ¿eh? Y me la tiras fuera, tío. Vamos, esta sí, ¿no? No te duermas, no te... ¡Vamos, hostia! Creo que ya tenemos la clasificación B. ¡Madre mía, chaval! Pero, por favor, qué criminal. Bueno. Acabamos esta y si marcamos... ¡Vamos! Creo que tenemos la clasificación B. Se queda así, ¿eh? Después de lo que la he liado antes, yo creo que lo vamos a dejar así. Esto es dificultad, en teoría difícil. Entonces, a mí me cuesta un poquito. Más que nada porque este jugador no tiene fuerza para aguantar el balón. Que es lo interesante a la hora de dar los pases. Bueno, te vas a desmarcar y te quedas en fuera de juego. Muy bien, campeón. Ahora sí, ¿no? Ahí la llevas. Esto más que nada consiste en pasarla cuando... Ahí la llevas. Cuando la línea veas que... Que puedas darla sin que los defensas, pues... Pues salgan, ¿no? O sea, que dejen el espacio justito. Ahí está, creo que... Ah, pues mira, sí. Sí que llegamos. Aunque ha hecho un tiro de mierda. Eso ha sido completamente un pase... Lo que se puede llamar un pase de mierda. Ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí. Esta sí, ¿no? ¡Uy, madre mía! Pero, ¿por qué no le das con el pie, tío? Nos queda una. Venga, va. A ver si llegamos. Bueno, clasificación A en el último segundo. Lo vamos a dejar así, 14.000 puntitos. No está del todo mal, ¿eh? Ya os lo digo. Este nos ha salido a la primera. O sea, que yo no me quejo. El otro hemos tenido que repetirlo un par de veces, entonces... Bueno, ya tenemos el entrenamiento completo. A ver si nos ha subido algo. Posición de ataque y finalización también nos ha subido, ¿no? Sí. Pues, excelente. Yo lo que quiero subir es finalización porque a la hora de rematar este hombre no es que sea precisamente un máquina. Aunque hemos marcado nuestros goles y eso, pero han sido prácticamente al lado del portero. Partido contra el Bristol que parece que va penúltimo. Porque creo que hay 24 equipos, si no mal me equivoco. Así que jugamos contra el penúltimo de la clasificación, pero no hay que fiarse nunca, ¿eh? De estos equipos. Bueno, lo que siempre os digo. Ahora lo que haré será... Cortaré por aquí y pondré solo las mejores jugadas. ¡Vamos! ¡Primera ocasión! ¡Uy, chaval! Nos hemos precipitado. Yo creo que tendríamos que haber aguantado un poco el balón ahí. ¡Vamos! 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 ¡Que nos la llevamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Joder cómo estamos, chaval! ¡Joder cómo estamos! Aunque nos la hemos llevado de rebote, pero vamos. ¡Y golito! No sé si tendrá que ver con que le hemos mejorado el entrenamiento hace nada, ¿eh? Pero ha chutado muy bien. Ahí estábamos intentando hacer la pared. Y mira, nos hemos llevado el rebote del defensa. Y ha chutado bien, ¿eh? Ha chutado muy bien. Vamos a hacer jugar al equipo. Tocamos aquí. Madre mía, chaval. ¡Oh! Por hacerme el chulo la hemos perdido, pero bueno. Tenía que intentar que me saliera eso. Esperemos que no le cueste un gol al equipo. Pues, 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 pues sí. Le ha costado un gol al equipo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Tiene espacio! ¡Atención! ¡Uy! ¡No puede ser, tío! ¡Qué pena lo que ha pasado! Estamos dándole pases a todos. ¡Acaba de evitar el árbitro! ¡Qué equipo de mierda, joder! ¡Qué equipo de mierda! ¡En serio! Si miramos las estadísticas de ocasión... ¡Nueve con dos! ¡Ay, no! ¡Nueve con uno de nota! ¡Y un gol! Y es que hemos hecho todo lo posible para ganar. Pero bueno. En fin. Ya empezamos ya con las cagadas en defensa y toda la mierda. Hemos perdido nosotros el balón del gol, ¿eh? Hay que decirlo. Pero, tío... Estaba concentrado en el partido. La verdad, solo estaba concentrado en el partido y en que podía mejorar. Y además, de verdad, ¿eh? Nunca sale todo perfecto en el campo y siempre piensas en ayudar más a los compañeros. Eso creo yo. Pero, vamos, que estoy muy contento. Ah, pues estarás tú contento, porque yo no. No me jodas, tío. Hoy has marcado, Alex. ¿Qué nos cuentas de tu gol? Es fácil marcar, en verdad. La verdad es que... Pero con la ayuda de la otra defensa, ¿eh? Porque nos ha dado el balón ellos. ...de tener esos talentos alrededor, generando todas esas ocasiones. Alex, ¿qué piensas del empate a domicilio? ¿Un punto ganado o dos perdidos? Yo lo siento, pero... Decepcionado. Somos un mejor equipo. Sí, estoy decepcionado. En mi opinión, deberíamos haber ganado. Hemos sido mucho mejores de sobra. La pura realidad. Gracias, Alex. Gracias. Pero bueno. ¿Qué tenemos que hacer, tío? No hemos podido hacer tampoco mucho más. Bueno, tenemos ya 69 de media. Ojo, ¿eh? Ya estamos ya subiendo... Oh, dos puntos de atributos para subir. Este sí que me va a venir bien, ¿eh? Cabeza potente. Gran saque de banda. Fuerza. Entra agresiva. Robos. Filigranas. O la energía de reserva. Pues sería interesante, ¿eh? Pues yo creo que vamos a subirle... No. No. Esto no. Le vamos a subir un poquito, yo creo, la fuerza. Por el tema de que hay veces que le cuesta muchísimo aguantar el balón. Sobre todo en entrenamiento me empujaban y me quitaban el balón con una facilidad pasmosa, ¿no? Entonces, nada. Subimos la fuerza. Que yo creo que va siendo hora ya de subírselo. Las filigranas, al fin y al cabo, somos mediocentro ofensivos. Y vamos a ver qué entrenamiento tenemos ahora. Ah, pues no. Tenemos partido contra el segundo clasificado. El Sheffield. Sheffield, sí. Vaya. Pensaba que lo había dicho mal, pero no. El Sheffield. Bueno, pues vamos a tope. A ver. Tenemos que intentar meterle caña a esto. Y a ver cómo va la cosa. Un empate está bien, pero ganar estaría mejor. Las redes sociales, como siempre, prefiero no leerlas porque... Ahora nos idolatran. Pero al principio no hacían nada más que criticarnos por todos los lados. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da el partido. El objetivo es ganar, ¿eh? No marcar. A mí me da igual marcar o dar asistencia. Tenemos que ganar el partido. Vamos, chavales. Vamos, vamos, vamos. Gol. Ha tocado, ha tocado el defensa. No me jodas que no ha tocado el defensa, tío. Madre mía. Habrá que subirle mal la finalización a este hombre, en serio. ¡Dámela aquí! Vamos. Esta no la puedo liar, ¿eh? Esta no la puedo liar. No me jodas. No me jodas. Menos mal que ha entrado el balón. Por Dios, qué sufrimiento. Y ha marcado. Me cago en el puto Williams, tío. Madre mía. Dos palos. Mira, chico, lo ha hecho, que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que... Hostia, señores. Qué mala suerte tenemos, ¿eh? Madre mía, que nos... Esta sí. Esta sí. Esta sí, chaval. Esta sí. Nos vamos al córner a celebrarlo. Vamos, hostia. Pues le he pegado exactamente igual que antes. Colocadita. Le he intentado colocar a la escuadra con el R1. Pero esta vez ha salido un tiro de puta madre. Antes no. Antes le hemos pegado dos veces al larguero. Fijaos qué pase me han dado. Ojalá me dieran esos pases todos los partidos. Y ahí... A ver si se la para el portero, ¿sabes? Madre mía. Es que lo voy a dejar otra vez porque colocadita... Ahí la llevas. Madre mía, chaval. Está muy compenetrado. Es verdad, Manolo. Deben de haberse puesto las pilas. Vamos. Mujo, madre mía, chaval. Qué chicharro. La hemos llevado todas de rebote, pero me da igual. A la cámara, a la cámara. No me dices. Vamos. Ahí lo llevas. Oh, han traducido también las celebraciones. Bueno, final del partido. No está mal. Final del encuentro que termina con 3 a 0. Nueve de nota, creo. Dos golitos. Sí, dos golitos. Ninguna cosa que corregir según el míster. O sea, súper bien. Así que continuamos. A ver si hemos subido en la clasificación, ¿no? Yo creo que algo tendremos que haber subido. Madre mía, estamos que nos salimos, chavales. Estamos que nos salimos. Ya podríamos haber empezado así. Lo que pasa es que hasta... Ahora tenemos ya de ritmo casi 80. O sea, es que está muy bien. A ver si podemos llegar pronto a tener 70 de media. Sería interesante y destacaríamos demasiado en la segunda división para tener 70 de media. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Entrenamiento de tiros. Mira, me viene de categoría. Pues vamos allá. Ahora, fijaos que nos hemos puesto segundos en la clasificación. Estamos en ascenso directo. Esto está muy, muy bien. Vamos a darle rápidamente al entrenamiento. Y a ver si tuviéramos, por casualidad, alguna intro que ver. No será el caso, pero bueno. Vamos primero al entrenamiento. Espero que no sean de los difíciles. Dispados certeros y vaselinas. Bueno. Puede subir bastante la finalización, según pone aquí. Así que... Vale, este ya lo he... Ya lo he visto. ¿Vaselinas son? No, no son vaselinas. A ver... Ojo, chaval. Madre mía, qué chicharro. ¿Cómo estamos, chaval? Madre mía, cómo estamos, señores. Yo no sé si será haberle subido la finalización, pero... Madre mía, cómo está tirando este hombre ahora. Uy, esa al palito. Mala suerte hemos tenido, pero bueno. No le hemos dado nada más que una vez a la señal. Esta vamos a reventar, porque... ¡Buh! La que nos ha salido, chaval. Y esta lo mismo. Es que era muy difícil. Esta como no la tires con curva, es prácticamente imposible que entre. A no ser que te haga el balón una folla seca. Esa también colocadita al palo. Y esta vamos a intentar darle a la señal. ¡Oh, chaval! Me ha quedado bienito. Bueno, 14.000 puntitos de principio, bien. Se va notando la finalización, eh. Os lo puedo asegurar. Se va notando que va tirando más fino este muchacho. Ahora nos toca vaselinas. Este ejercicio ya lo hemos hecho mil veces. Y en ultimate la suelo utilizar bastante cuando me sacan el portero. Entonces, yo creo que no se nos debería dar del todo mal. Ahí la llevas. Hemos fallado una, pero... Me cago en la leche, tío. No me jodas. Tenemos que meterla ya todas las que quedan, creo, eh. Sí. No hay que dejarlo que se acerque tampoco mucho el portero, porque si no te la puede pillar bastante fácil. Bueno, yo con clasificación A me conformo. Ya la tenemos, la clasificación A. Vale. Es que, claro, de cerca es más complicado. Bueno, hemos fallado dos o tres, pero está bien. Clasificación A lo vamos a dejar así. No quiero alargar mucho más el entrenamiento. Así que... A ver si nos ha subido la finalización, porque esto se está empezando a notar. Va a tardar muchísimo, eh. Se ha quedado un poquito de subir. Lo que si no nos ha subido ha sido el salto. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, chavales. Está muy bien. Para como está la cosa, yo creo que nos va a quedar un personaje bastante decente, eh. El principal objetivo es el ascenso. Así que... Ahora tenemos partido contra el Barton. Ojo. Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque hemos hecho ya dos entrenamientos. Hemos hecho ya dos partidos. No hemos tenido hoy escena de vídeo. Pero bueno. Hemos marcado tres goles en dos partidos. Ha estado muy, muy bien. Hemos intentado dar asistencias, aunque hemos empatado un partido. Lo recuerdo. El primero. Pero bueno. Yo creo que podemos estar satisfechos con el vídeo de hoy. Y nada. Como siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle un gran like. Os podéis suscribir dándole aquí en el icono del canal. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Y un saludote muy grande. Chau.